¿Por qué no estar alegre si es tan hermoso el día? ¿Por qué no estar alegre oyendo tantas melodías? ¿Oye este pájaro cantar? Hi, I'm Brandon. Very happy to be standing here in front of this big body of water. Sit. Jess. Well, no, 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 no the. ¿Por qué no estar en angle? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!